Yo creo que ya todos, las personas que intervinieron, dijeron casi todo de mí, de lo que me toca decirles poco. Pero de todos modos, doctor Morales, faltó algo y es que yo me inicié como presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio. Con el Gustavo, que también perteneció a la Junta de Acción Comunal, tomamos muchas banderas en beneficio de este barrio, con el Colegio Lorenzita Villegas, con varias obras que se hicieron acá como la de pavimentación, la cual yo estudiaba ingeniería civil y las lideré haciendo la topografía y dirigiendo las obras de ingeniería para hacer la pavimentación de acá. Y usted tiene mucha razón cuando hablaba de la problemática del agua, que todos han coincidido y pienso que es la solución, pues es el eje central de nuestra campaña, hacer el nuevo producto de la ciudad de Santa Marta. El nuevo producto de la ciudad de Santa Marta debe venir de la Sierra Nevada de Santa Marta, no puede venir de otro sitio. Lo que antes era el plan a largo plazo, como iba a traer el acueducto del río Huayaca, ahora se convierte en el plan a mediano plazo. Y hay que hacerlo en el largo plazo, de la mano, desde el mediano plazo, en el sentido de que primero debe abastecerse del río Huayaca, posteriormente del río Uritaca y de los ríos Don Diego y todos los ríos que llegan para allá de la sierra Nevada. Debe complementarse este acueducto, porque es que si bien es cierto que el río Huayaca inicialmente nos abastece hasta 20, 30 años más, no es menos cierto que Santa Marta tiene que seguirse proyectando y deben crearse, Carlos Urbano, otros espaces, el río Siguiente, para que pueda abastecerse el agua de la ciudad de Santa Marta. La solución definitiva del agua nos trae a los amayos progreso. La solución definitiva del agua nos trae a los amayos, generación de empleo. Si no le damos solución, doctor Moreno y Jorge Iván Sánchez y a todos los presentes, si no le damos solución a la problemática del agua, va a llegar el momento en que tenemos que decirle no a una nueva licencia de construcción en la ciudad de Santa Marta. Y eso trae como consecuencia desempleo, poco desarrollo, porque lo que se genera al lado de la construcción es el empleo indirecto, el empleo directo, el mercado, el no comprar cemento, comprar arena, comprar piedra, la mano de obra calificada y no calificada que se genera de la mano de las nuevas construcciones que se van a hacer en la ciudad de Santa Marta. El no tener agua nos va a traer que esa industria tenga que colapsar y tener que decirle no a Humberto Díaz como alcalde de la ciudad de Santa Marta. El no tener agua también limita el turismo de la ciudad de Santa Marta. El no tener agua limita el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, que es el TLC, fue diseñado para que ciudades como Santa Marta despegaran turísticamente y empresarialmente y generaran empleo. Y si se genera empleo, se acaba la delincuencia en la ciudad de Santa Marta o por lo menos se disminuye porque uno de los factores predominantes para que exista aumento en la delincuencia es que no exista empleo en la ciudad. El Tratado de Libre Comercio para Santa Marta fue diseñado para que ella despegar. Toda vez que los productos químicos ingresan por la ciudad de Santa Marta. Hay que llevarnos a la ciudad de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y las otras ciudades que procesan estos productos químicos. Y después cuando ya la confección el material está procesado, hay que traerlo a la ciudad de Santa Marta para volverlo a exportar. Este costo de transporte del químico hacia la ciudad donde lo van a procesar y después el producto ya procesado, traerlo para volverlo a exportar, es lo que lo hace incompetitivo el producto colombiano y por eso es que el TLC no se ha reflejado en la ciudad de Santa Marta. Porque los inversionistas para llegar a la ciudad de Santa Marta primero tienen que mirarse los servicios públicos, si hay ya el acceso. Y los servicios públicos de Santa Marta son totalmente deficientes. Ningún inversionista viene a hacer mercadeo teniendo en cuenta que no hay agua en la ciudad. Ningún inversionista llega sabiendo que no hay alcantarillado en la ciudad. Que no hay vías de acceso. Santa Marta tiene cuatro vías de acceso. Una, la vía interna, Avenida Libertador, calle 30 y Rodadero Naira. No hay más vías de acceso en la ciudad de Santa Marta, por eso es que estamos con la ciudad totalmente comenzada. En el folletico que tienen, ahí tienen las vías que vamos a ampliar. Y si ustedes los que llegaron temprano vieron los videos, la idea del mercado público de decretar la caducidad fue de Humberto Díaz. En la coalición que hice en esta sede con Rafael Martínez fue cuando ellos tomaron la decisión de decretar la caducidad del mercado público de la ciudad de Santa Marta. Y casi muchas de las cosas que yo dije en mi programa de gobierno son las que ellos han replicado. Pero de todo modo eso me complace que hayan tomado eso. Quedó pendiente el de la producto. No lo tomaron, pero yo planteé lo de la producto. Y también me opuse a que la producto viniera o se abasteciera del río Mandalena. No por el diseño, por la construcción y porque las aguas vengan con todos los sedimentos y con todas las aguas sucias desde el resto del país. No, no. El que lo hace miable es la cantidad de insumos y todo el procedimiento que hay que tener en cuenta porque eso se va a tarifas. Y si no vamos para pagar hoy el servicio público tal cual como lo tenemos, mucho menos lo vamos a dar para pagar cuando tengamos tarifas supremamente elevadas porque el costo de tratamiento de esas aguas es más costoso que las que tenemos actualmente. de verdad que me siento muy compasivo que la gente de mi pueblo me haya acompañado, que amigos míos vengan de Barranquilla a acompañarme, que esta reunión es de corazón. y tengo un primo hermano, un primo hermano no, el esposo de un primo hermano mía que ha sido candidato a la gobernación del Cesar, se ha abogado tres veces como candidato a la gobernación. Pero de todos modos, su hermano, él tenía algo que no le gusta a mi hija, que no es la plata, es con el corazón. Aquí es lo mismo. Aquí todos vinieron porque quisieron venir. Todos vinieron de corazón. Aquí no hubo transporte, ya nadie me di por una luceta, nadie le di para instancia, nadie le di para nada. Todo el mundo vino porque quería venir. Y eso es lo bonito de esta reunión. O sea, la prensa está aquí porque quiere estar, los amigos míos están aquí porque quieren estar. Y todos quieren estar, no es porque sea puerto día, sino porque tenemos al alcalde que Santa Marta necesita. Entonces, gracias a todos por estar presentes. De verdad que nuestra campaña va a ser totalmente incluyente. El hecho de que la convergencia me haya aclamado una parte y el resto lo vamos a definir posteriormente porque hay unos sectores que todavía falta reunirse para definir cómo nos van a apoyar. El hecho de que políticos que no hacen parte del ambiente me estén acompañando, eso demuestra que vamos a ser una gran convergencia, una gran unidad. Que allí vamos a tener una Santa Marta representada, no de derecha ni de izquierda, sino totalmente de centro, con ideales, con progreso para la ciudad. O sea, vamos a tener un gabinete, porque yo sé que Dios nos tiene destinados para ser el próximo alcalde a partir del primero de enero del año 2020. Vamos a solucionar toda la problemática de la ciudad y vamos a tener algo bien claro. No voy a destruir nada de lo que ya hayan comenzado. Vamos a terminar todas las obras inconclusas, porque sé que van a quedar muchas. Sé que van a quedar demasiadas obras como diferentes colegios que no han terminado, que hizo Cenedor, Industrial, INE y otros colegios más. Vamos a terminar los puestos de salud que hoy están en el suelo. Vamos a terminar todas esas obras que Santa Marta necesita. Vamos a buscarle solución al plan centro de Santa Marta, porque hay una gente que quedó muy golpeada como la gente de San Andresito. Los vendedores ambulantes. Vamos a tratar de buscarle solución. O sea, vamos a tener soluciones para Santa Marta. No vamos a golpear a la gente. La idea no es golpear. La idea es solucionar la problemática de la ciudad de Santa Marta. Vamos a acabar toda esa contratación innecesaria. Todos esos contratos que permanentemente van a ir diciendo en la radio que hicieron un contrato por esto. Esa contratación no va a existir. La plata de Santa Marta, la primera es pagar las deudas que dejo. Y lo segundo, que es lo principal, hacer el nuevo aconducto de la ciudad de Santa Marta. Es mi compromiso con la ciudad. Si no dejo contratado el nuevo aconducto, pongo mi carta de renuncia ante el pueblo sanario porque le estoy faltando la verdad. Mi trayectoria de tres veces, concejal, dos veces diputado del departamento de Santa Marta. Y los diferentes cargos que he desempeñado no me dejan echar de mentir a la ciudad de Santa Marta. Muy a pesar de que comencé hace muchos años en la vida política, nadie puede señalar a Humberto Díaz dentro de la corrupción. Y me alegró que los urbanos manifestaran que fuimos oposición cuando fuimos concejales. Pero a Roy Somalero también se le olvidó resaltar que yo lideré la oposición contra el medio, que después él me acompañó y hicimos con el doctor Oscar Andrade, entre los tres, una gran oposición. Y por eso hoy no se le cobra a la mandalena la famosa tasa media. La tasa media era un impuesto o una tasa que nos iban a cobrar a todos los mandalenenses en el alumbrado público. En el servicio de energía, perdón. Si no damos para pagar hoy el servicio de energía tan cual como lo tenemos con estos costos, imagínense con una tasa adicional. Y esa ordenanza quedó aprobada, pero no la cobraron. Porque el doctor Bonilla se reunió con mi hermano Rodri Somalero y le dijo, si yo cobro eso, con seguridad Humberto Díaz me hace una marta y me mandan a quemar todas las instalaciones en Matalena de Eléctrica. Y por eso hoy no se cobra la famosa tasa media. Nosotros igual. Y nosotros nos opusimos. Gracias a Dios, hoy eso no se está cobrado. Pero bueno, la idea es decirles que aquí tienen un candidato que el profesor Jaricho en su video que fue grabado hace cuatro años, hace claridad que es un hijo de pescadito, yo fui alumno de él, que él invita a todo Santa Marta a votar con un hijo del pueblo y ese hijo del pueblo es Roberto Díaz Costa. Los videos que vieron de la U, eso es de hace cuatro años. Nosotros no tenemos nada que ver con Raúl, ni con ningún partido tradicional. Nosotros vamos por un grupo significativo de firmas. Nosotros vamos a inscribirnos por los grandes días. Los grandes días están por venir, nacen de una canción de primer día. Cuando él, en el inventario, le dicen al coche a Morina, la primera vez que grabaron le dijo, Coyito, no te preocupes que los grandes días están por venir. Y de ahí tomé el lema de los grandes días y es el que todo el mundo conoce a Humberto Díaz por los grandes días. Vamos a recoger cien mil firmas, que es nuestra meta. Las personas que quieran acompañarnos de corazón a caminar con Humberto Díaz, porque esas caminatas que vieron en los videos, ellas fueron hace cuatro años, pero vamos a iniciar, vamos a avisarles que día vamos a caminar para recoger la firma. Pero si alguien quiere llevarse ese formulario y llenarlo con sus amistades ahí a la salida, los pueden reclamar. Me dejan el dato para nosotros pasar a recogerlo o nos pueden traer acá. De todos modos, esto, de verdad que nosotros estamos en entera disposición de ser el alcalde, pero esto Humberto Díaz no llega solo. Humberto Díaz llega de la mano de ustedes. Humberto Díaz llega porque ustedes así lo quieren. Dios los tiene destinados para ser el alcalde, pero falta la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo son ustedes. Son ustedes los que logran ayudarme a recoger la firma y después me van con el voto a elegirme alcalde de la ciudad de Santa Marta. El proceso de recolección de firma de las personas que van a caminar con Humberto Díaz Costa, Humberto Díaz Costa no le paga a nadie. Todo aquí es voluntario. Así como vivo la gente hoy, así son las caminatas nuestras. Ustedes vieron los videos de que estamos pasando en las redes sociales. Todo el mundo camina de corazón. O sea, nosotros lo que sí lo atendemos bien. Un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena camiseta, una buena gorra, y con eso salimos a caminar con el corazón. Conmigo ha caminado gente de 80, 82 años, y lo que hacen es burlarse de los muchachos porque nos han dicho mire doctor, yo vengo subiendo y bajando y mire los pelón allá por la lengua afuera. Pero bueno, de todos modos, esta es una campaña de corazón corazón que Dios nos tiene destinado para ser el alcalde y que todo depende del amor que ustedes le pongan primero para recoger la firma y después para votar. La preocupación de la oposición es que Humberto Díaz no tiene la plata. Y es que la pregunta mía es, ¿y yo para qué necesito plata aparte de que sean los gastos del funcionamiento del comando y de la gente que va a caminar conmigo y de algún auxilio de marca para los medios de comunicación? Porque yo no soy de los políticos tradicionales. Ustedes no vengan aquí a un conjunto vallenato. Ustedes no vieron una buseta que un taxi que trajo a ninguno. Que la gente que viene a un taxi lo pagó el mismo. Entonces eso son las mañas de las políticas tradicionales. Para eso sí se necesita plata para comprar la conciencia. Humberto Díaz no está comprando conciencia ni va a comprar conciencia. Humberto Díaz Dios lo tiene destinado para ser el alcalde pero no con las costumbres de antes, sino con el modernismo de la política, con el sentir del pueblo. Nosotros no vamos a darle plata a ningún concejal, a ningún candidato porque eso es lo que encarece un debate. Hace ocho años un candidato a la alcaldía le pagó a una gran cantidad de candidatos al consejo y le metieron una tunda política. Y se acabaron todos esos grupos tradicionales que hoy no nos están acompañando ni nos van a acompañar. A nosotros nos está acompañando la gente del pueblo. Los nuevos candidatos, la gente que no tiene vicio. Gente como Carlos Urbano que muy a pesar que tiene un apellido tradicional, no hace parte de esa estructura tradicional. Que siempre fue oposición en el consejo. Cada vez que Carlos Urbano hablaba, temblaba la administración. Cada vez que Carlos Urbano hablaba, Humberto Díaz lo respaldaba. Y por eso hoy me complace que él esté aquí conmigo en la mesa de trabajo para decirle a todos los amarios. Santa Marta, aquí tienes a tu hijo. Ustedes ayúdenme a ser alcalde de la ciudad y que Santa Marta triunfará. Muchas gracias.